bienvenidas y bienvenidos queridos amigos de vértice televisión estamos iniciando un nuevo contraplano les voy a compartir de inmediato a nuestra invitada del día de hoy ahí la están viendo ella es paola álvarez directora del famoso periódico nuestra región el heraldo austral estamos esperando ya dice que si ya estamos transmitiendo en vivo yo voy a tomar asiento y les voy a contar que la idea del contraplano por supuesto es compartir y conocer la parte más íntima de los actores regionales así es que vamos a invitar a paola o la diario lechero navarro silva patricio ya se unió vamos a ver si está ya conectada paola a ver ahí está te estoy enviando la ola para que te puedas conectar con nosotros desde ya los saludos a todos aquellos quienes estén conectando ahí está paola igualita aquí en la foto pero cómo te va niña súper bien y a ti ahí sí 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 no es increíble porque uno se pone una luz y yo no sé que no es que no hay muchas cuestiones ahí 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 sí sí perfecto sí incluso un audífono porque están haciendo unos arreglos acá por eso me atrasé un poquito perdóname paola pero había un ruido que era imposible conversar ahora estamos mejor oye querida bienvenida al contraplan y cuéntamelo todo directora del heraldo austral pero cómo partió desde los orígenes hoy mira hoy esta pantalla se pone oscura ahí sí mira en el heraldo austral es un es un diario fundado por por mi padre rosendo álvarez y junto a benjamín mancilla en el año 1951 el 9 de septiembre del año 1951 así que este año cumplimos 70 años así que ya estamos preparando la sí sí ya todos preparando algunas actividades que vamos a hacer con los 70 años y esto se me pone oscuro no sé por qué no sé no sé yo creo que realmente la pantalla se apaga entonces como que quedó así qué emoción esperando si está esperando si cuando me llega el mensaje no me voy a equivocar dónde está dónde tenía que apretar y mi hijo me ayudó a poner el teléfono en estas cosas de aros de luz que tienen un un sostenedor perfecto para los teléfonos y ahí quedó acá ha podido decía cómo lo mantengo en la mano porque uno se cansa supongo yo de tener el teléfono todo el rato ahora entiendo que estas cosas son súper útiles la mayoría de nosotras ha aprendido con los hijos que son un gran aporte en esta era tecnológica lo importante es que ya aprendimos y estamos conectadas oye qué orgullo ser la hija de tu padre no sí sí claro un orgullo ser la hija de mi padre mira te contaba que él fundó en 1951 y él dirigió el diario hasta el año bueno y al correr los años se separaron benjamín mansilla mi padre y don benjamín siguió con la imprenta que después se llamaba imprenta gutenberg que es una imprenta que había aquí en portugués que muy conocida era muy conocida ya no existe y papá siguió con el heraldo austral en su beta no cierto de prensa de diario y lo dirigió hasta el año 88 donde él murió cuando mi papá murió en el año 88 mi mamá tomó la dirección del diario pero mi mamita que también falleció hace 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 dos o tres años que ya no me acuerdo cuántos años son mi mamita lo tomó pero ella era más tímida era no tenía lo que hizo mi mamá sí fue fue cambiar la prensa por la prensa antigua de los tipos una más moderna y y puso computadores y compró un primer mac ella tuvo esa visión sin embargo ella era muy tímida entonces le faltaba la parte comercial la parte de salir a ella le gustaba más la oficina entonces el diario empezó a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y en el 2004 yo estaba en santiago yo nací aquí en portugués estudié en el colegio de maculada concepción de primero octavo y después pasé a germania de primer a cuarto medio como muchos hacíamos en esa época así saludos al germania mis hijos mis hijos fueron al germania después fueron al alemán de portugués también pero tengo grandes amigos así que un cariñoso saludo al colegio germania mis primos también los que lo estudiaron ahí mucha gente que ha pasado por este colegio bacanes colegios de maculada y germania también me encanta su universalidad sus que van de todo tipo de género entonces en el primero cuarto de germania y en eso di la en ese momento la actitud no es cierto y yo quería estudiar periodismo en realidad no sé si quería tanto estudiar periodismo o más que mi papá quería que yo estudiara periodismo entonces doy una actitud bastante bastante bueno bastante buena en realidad no súper buena buena pero en ese momento había solamente como dos o tres escuelas de periodismo los puntajes para entrar era de la dictadura los puntajes para entrar eran súper altos así que no me alcanzó el puntaje pero igual que yo quería estudiar en una universidad pública así que me fui a la universidad de chile quería estudiar periodismo ahí pero finalmente cambié de carrera y estudié una licenciatura en humanidades convención en lengua y literatura inglesa en la universidad de chile y aprendí inglés evidentemente perfecto lo cual me abrió un montón de puertas durante mi vida me molesta que esta pantalla se me pone oscura cada rato no puede ser porque porque lo tienes seteado sí tu celular que se te va a pagar la pantalla cada cierto segundo sí sí porque el tema de los live es que no sé los vivos las transacciones vivos sólo se pueden hacer a través del celular no a través del computador también lo que pasa a veces que entre una llamada y hasta ahí quedamos todas congeladas pero no te preocupes porque después esto en vértice de televisión lo evitan y se transforma en formato televisivo así es que sí así que no te preocupes que después lo dedicamos pero ahora igual es un agrado estar con toda la gente que nos está siguiendo en este momento y que nos puede ver también en instagram verdad sigamos entonces ya bueno entonces bueno me voy a ver con el día cada rato juntando pero es por eso porque nunca lo sé te antes no tenía idea bueno está lo mismo entonces en estudia esta carrera me titulo y me pongo a trabajar en el en santiago porque yo estaba viviendo ya ya me había ido a estudiar y me pongo a trabajar en el chileno norteamericano el instituto chileno norteamericano de cultura en moneda no cierto que me llaman para hacer clases de inglés yo había estudiado licenciatura porque yo no quería ser profesora en realidad nunca quise ser profesora pero me mandaron a llamar así que partí para llama era un instituto súper bacán prestigioso tenía una biblioteca total hacía en cine en un centro cultural de exposiciones o sea no era solamente un instituto de inglés era era un mundo cultural del idioma inglés que yo lo encontraba fabuloso los conciertos las conversaciones así que yo estuve trabajando cinco años haciendo clases de inglés pero en ese momento yo me había ido a santiago y vivía con unos tíos y mis tíos maravillosos maravillosos ellos mis segundos padres me dijeron ya que querés estudiar ahora cuando yo había terminado esta carrera y yo terminé la carrera licenciatura en la chile me dijeron que querés estudiar ahora y ese que querés estudiar ahora significaba que ellos pagaban así que era era bacán así que dije ya como yo no tengo clases de ganas de hacer clases voy a estudiar una ingeniería ejecución algo con negocios para hacer pero yo quería ser una ejecutiva exitosa y tener que ganar lucas a fin de mes y usar una bolsa louis butón y tener una auto no sé cuánto y la casa no se sigue allá y aquí el típico sueño que tenemos todos a una edad a esa edad entonces yo quería tener todo eso y tener gente a mi cargo y mandar la típica entonces me pongo a estudiar una ingeniería ejecución comisión en finanzas en la diego portales estudiaba de noche y trabajaba de día y trabajar en el chile norteamericano y la verdad es que trabajaba pero no todas las horas no me dije que me pagaba la carrera vivía con mis tíos o sea en realidad yo trabajaba poquitas horas porque me gustaba pasarlo bien ir al cine y las disco en la noche no sé yo vivía lo disfrutaba así que yo estudiaba de noche en la diego portales y trabajaba en el día haciendo clases en el chile norteamericano y resulta que cuando terminé la segunda carrera y me titulé dije ya pues ahora vamos a cambiar de carrera y justo estaba haciendo una tesis en la historia bancaria en la historia bancaria de los últimos 10 años de esa fecha y me encuentro con un instituto muy parecido que había sido publicado por el instituto de estudios bancarios subescasó lo que se llama y empiezo a buscar el autor que se llamaba elías ayú dije hoy voy a entrevistar a este señor para que me cuente cosas para yo poder usarla en mi propiedad de hacer no ser todo y resulta que este señor lo busco en el instituto de estudios bancarios no sabían dónde vivía no sabían su dirección y dije y búsco la guía en ese momento la guía telefónica residencial de santiago no ser tú empiezo a buscar ayú y un concho de días ayú como yo estudiaba de noche para mí la noche a las 10 de la noche no era tarde era temprano yo recién llegaba a la casa a las 10 y media ese día no había tenido clase entonces me dejé buscar este señor y llame por teléfono a su casa que finca y cuarto entonces llamo y pido hablar con elías ayú me dicen ya pero un momento y yo vive aquí y me contesta el señor elías ayú y me dice usted por qué me llama hasta ahora yo me empiezo exculpándome entonces le digo chuta que yo estoy de noche discúlpenme yo no perdí la razón de tiempo tiene toda la razón lo llamo porque estoy haciendo este tesis que hizo este estudio entonces me dice ya vaya a pídele una hora a mi secretaria y yo la veo el viernes así que yo lo llamo un lunes el viernes está haciendo la entrevista y el próximo viernes está trabajando para él no te creo si ha sido una cosa muy rápida así que pero como avisa y última hora que te hay entonces perdón pero es una oportunidad maravillosa y yo tengo que ir y yo no quiero seguir haciendo esto así que ya tipo me entendieron súper bien todo ya bacanes así que voy a trabajar con elías ayú para una empresa que se llama bst elías ayú ya está muerto él fue un fue un grande un maravilloso él fue el que creó la tarjeta presto de líder porque él hacía asesoría bueno en fin trabajé en esa empresa nueve años llegué a ser una gran ejecutiva todo lo que quería siempre casi todo lo que había soñado hasta yo tenía un cargo monte tú no sepa de jefe de un área y peleé porque me dieran una subgerente y peleé porque me dieran una gerencia no sé y peleé mucho para que me dieran o sea me traje harto para que me dieran una gerencia así como que la que yo quería y yo molestaba y decía si yo puedo así la verdad ¿cachai? y me la dieron pues me la gané me nombraron gerente subgerente ya ni me acuerdo me nombraron todo el cuento claro y yo así que ¿puedes creer que no pude? ¿no di con el ancho para el cargo? no oye pero que chora de reconocerlo porque no cualquiera lo reconoce y tiene esta sinceridad en contar su historia me encanta seres atómicas bueno ¿y qué pasó? ¿cómo te diste cuenta que no viste el ancho? ¿o no era lo que querías a lo mejor? ¿tú pensabas que era eso? no era lo que yo quería era más nunca me acuerdo era oficina era oficina sola así era todo todo el cuento era venía con todo el cuento ¿cachai? el cuento que yo había soñado venía con el paquete completo así muy bonito oficina para cares pero ella decía todo bien pero yo no no pude ponerme la chaqueta de gerencia no di el ancho seguía siendo la pena que yo hacía no pude volar y ver más arriba de lo que no tuve la visión o sea no todo mal todo mal o sea iba así 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 realmente fracasé así como no sé mal así que al final al final pasándola muy mal que estaba además que ya me había casado tenía un hijo de dos años lo pasé lo pasé pésimo porque fracasar no es bonito o sea bueno ahora yo lo miro con los años me miro de lejos y te debe haber servido un montón seguramente sí pues me sirvió un montón y de hecho bueno fracasé me tuve que retirar hicimos una negociación para yo irme porque ellos ya o sea no podían seguir contando conmigo porque yo estaba haciendo puras de cera porque si no daba el ancho y ellos necesitaban alguien que gerenciara esa parte del negocio parte del negocio que yo había creado porque era era una parte del negocio que yo me mandaron capacitarme a Estados Unidos como yo sabía inglés y lo gerencié o subgerencié o líderes por nueve años hasta que ya llegué ahí y cuando había llegado no di el ancho y chao me tuve que ir de la empresa pero como los fracasos son parte de los aprendizajes como los fracasos son bacanes como fracasar te enseña y a pesar de que te sentís mal después con la vida tú dices oye sí me fue mal sí fracasé sí perdí fui penta sí fui mediocre en un momento y cuál es el problema si es parte de lo que yo tenía que vivir y aprender y en el peor momento de mi vida en el momento en que me sentía más más fracasada más venca en el trabajo se me ocurre venirme a puerto ahora volverme o esta cuestión acá rato me en fin se me ocurre volverme a puerto ahora con marido con hijo con todo claro mi maría en ese entonces no cierto trabajaba freelance de vendedora así que por tanto no tenía problemas de moverse yo tenía las lucas del finiquito así que pero yo estaba en una depresión así de alopante así yo estaba así con la no sé qué muy 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 mal y digo ya es que nos amó a puerto ahora el heraldo estaba casi 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 muerto o sea porque tu papá a esta altura ya había fallecido estaba en cargo tu mamá y quién más trabajaba y el mismo equipo de tu padre siguió no 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 ya habían perdido o sea trabajaban como cuatro personas pero es que la mi amita no tenía mi amita tenía talentos talentos pero no no esos talentos cuando la gente no era su talento el talento de mi papá ya estamos hablando del año 2004 o sea que el 88 2004 el de general todavía que estaba así claro entonces yo le digo a mi mamá mamita voy a hacerme cargo legal no me vuelvo y mi mamá así como que pero mejor ya porque las mamás quieren quieren lo mejor para los hijos y las mamás quieren verlo a uno bien me gachaba entonces me dijo ya venga se nos mató y cuanto así que no nos vinimos ahora toda la espetaca la espetaca y nos vinimos y tú tú tienes más hermano eres hija única tengo tengo mira somos cuatro hermanas éramos cuatro hermanas dos de la misma mamá y cuatro del mismo papá ya me explico mi papá era tan típica flor entonces tuvo una hija mayor que ya está muerta después tuvo una hija la segunda la marcela que venía en santiago y después venimos mi hermana claudio y yo que somos de la misma mamá y nadie se había hecho cargo del heraldo que fuera miembro de la familia excepto tu mamá hasta ese momento verdad sí 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 y entonces tú dices yo me hago cargo y sabía cómo hacerte cargo no tenía idea no tenía idea además yo nunca quise ser independiente yo quería ser yo quería ser ejecutiva como tengo exitosa que me llegara la luz a fin de mes no tener que preocuparme de que si vendía o no vendía de pagar impuestos de las previsiones de la gente que trabajaba de la compra materiales de yo no quería ser independiente tengo chávez una lata porque había visto a mi papá cómo 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 le costaba llegar a fin de mes cómo a veces era súper bueno y a veces era súper malo eh además este negocio imagínate que en el negocio de la comunicación de publicidad cuando las cosas andan mal lo primero que hacen las empresas es cortar en publicidad no es cierto porque evidentemente pueden no 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 es algo obligatorio entonces me vengo a hacer cargo pues te digo esta decisión la tomé en el peor momento de mi vida si no buena y sana en mis cabales nunca la habría tomado claro pero ha sido la decisión más bacán más total que tomé en mi vida y a pesar de que al principio llegamos acá y le Hidalgo está en la oficina que todavía está la casa ahí subiendo por calle El Salvador que ahora está que se cae en ese momento está que se caía igual y había botellas y al principio estábamos ahí porque había que hacer andar el negocio y y la impresión era penca y era todo tan así como que me llegaban a ver no sé pero pero cuando uno está en esa etapa no yo tengo un cabrón chico a mí me gusta hacer esto además que ya le empieza a tomar un gusto la libertad a no tener jefe al que sea en tu horario al poder salir de la oficina a la hora que tú quieras y cuando tú empiezas a a oler y empiezas a sentir esa libertad y tú dices ¡Uy! ¡Qué entretenido! ¡Uy! ¡Qué entretenido! ¡No tengo que dar las conversiones a nadie! ¡Voy a andar por aquí y por allá! Claro cometes errores evidentemente yo en el Heraldo he cometido muchos errores de todo tipo y ya me perdono me perdono por los errores que he cometido porque qué tanto si finalmente es lo que uno de repente se le pega tantos latigazos por los errores que comete y son necesarios son totalmente necesarios son parte de la vida y si te de repente se van a perseguir hasta que tú digas ¡Ya! ¡Gracias por mí! ¡Y los dejes ir! ¡En fin! Oye ¿Cómo fue volver, perdón a Puerto Varas, a tus orígenes, a trabajar en lo local? Debe haber sido emocionante también esa parte desde el punto de vista personal ¿o no? Porque tenías lindos recuerdos tú del Inmaculada, del Germania, de tu vida, de tu niñez, de tu infancia ¡Qué bonito volver a tu ciudad o no! Mira, sí y no, la ciudad había cambiado, la ciudad había cambiado, había, imagínate cuando yo me fui acá en el año yo salí del colegio en el año 35, me fui en el año 86, no había nadie afuera acá, o sea éramos todos portuarinos en invierno en la ciudad se moría y en verano revivía y siempre se habló del turismo y de romper la estación nunca se logró, o sea, siempre había sido, yo me fui, claro, en ese momento nunca se deshablaba del turismo desde los años 40, rompamos la estacionalidad y todo el cuento, nada, nunca se rompió nada pero de repente por los años 90, yo ya estaba afuera, empieza a llegar el mundo de los salmoneros a la ciudad ¿Cachai? Y lo primero que hicieron, porque nosotros en la ciudad vivíamos aquí en la ciudad o gente vivía en el campo ¿Cachai? Pero el concepto parcela no existía en ese momento, o la ciudad o el campo y de repente empiezan a llegar los salmoneros y empiezan a vivir, a comprarse parcelas, así como 5.000 metros aquí, a las salidas caminan cenadas, ¿cachai? Y tú sales, termina el combas, donde está la cuestión de arte bueno, y de ahí, toda esa vuelta, durante el triunfo, todo eso, eso no existía nada entonces empiezan a aparecer las parcelas, las casas, y empiezan a la gente acá a llamarles la villa miseria porque nunca habíamos visto casas así, wow, tremendas casas, eran totales, orillas del lago aquí las casas, sí, eran bonitas, eran alemanas, pero estaban en el centro de la ciudad, o estaban aquí, allá, en el barrio grande pero aquí eran casas afuera, así construidas, así, entonces nosotros íbamos a aparecer la villa miseria era una cosa que yo venía de la ocasión y cada vez salían más casas para allá bueno, empezó el mundo de los salmoneros a trabajar en otras partes para vivir acá y esta ciudad empezó a refrescarse, ¿en qué sentido? que realmente, una ciudad, nosotros, Portugal es un pueblo chico era un pueblo chico donde todos nos conocíamos, debemos haber sido 20.000 habitantes era harto, como pueblo chico, inferno grande como el pelambre, que quica allá, que la envidia, que este, que este, que llegó acá, en ese entonces la llegada, claro, entonces la llegada de gente de afuera empezó a refrescar los aires de la ciudad y empezó a romperse la estacionalidad bueno, eso fue mucho después también con la llegada del bici a Puerto Aras pero claro, con los salmoneros y con esta nueva gente llegó, llegaron los restaurantes a tener éxito porque la gente salía, porque gastaba aquí y allá empezó a cambiar la economía de la ciudad se abrieron los casinos no, porque el casino acá existía del año 70 sí, el antiguo, ¿no? pero había tanto movimiento el casino era, a ver, el casino siempre tenía movimiento esta zona ha sido de jugadores la verdad es que mira, la gente dice realmente el casino el casino, de hecho escribí un libro el libro del casino lo escribí yo te cuento aquí bueno, mi bisabuela iba al casino Puerto Aras cuando llegaba el tren a donde hoy día, ¿no es cierto? está, bueno, sigue estando y está en ese edificio antiguo pero me refiero yo que se abrieron más como dices tú, restaurantes, casinos los moles, centros comerciales cosas que probablemente no se imaginaba que iban a llegar a Puerto Aras Puerto Montt por último sí porque es puerto, es más grande pero Puerto Aras se seguía manteniendo un poco como frutillán, ¿no? sí, bueno, entonces la cosa es que yo llego en el año 2004 ya había más avanzado ya estaba los restaurantes ya estaba el otro, ya estaba aquella pero el heraldo tenía una imagen súper decaída o sea, súper decaída entonces, ¿cómo podías convencer a un cliente que invirtiera en el heraldo? si teníamos porque finalmente en el ámbito comercial todo es imagen, ¿no? entonces a ti te gusta a ti te gusta que tu marca esté acompañada de una marca exitosa tú no vas a poner tu marca al lado de un producto o servicio que no sea exitoso porque si no algo significa dime con quién andas y te diré quién eres entonces hubo un esfuerzo ahí de 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 hecho le cambiamos el logo al heraldo le cambiamos la tipografía le cambiamos la diagramación le cambiamos todo entonces cuando llegamos al heraldo con con mi marido que fue súper importante mi marido en ese tiempo para para hacer todos estos cambios era algo duro que teníamos que llegar a hacer con un amigo de él le contratamos el nuevo logo de la nueva tipografía hicimos un cambio total al cual mi mamá un poco como que se negaba me gachaba yo quería seguir conservando pero lo que había no servía porque porque no no servía nada había que que rehacer las cosas así que un poco le tuve que hacer le tuve que hacer como una cercadilla a mi mamá en el sentido de decirle hijita no podemos seguir las dos a cargo tiene que haber una cabeza tiene que haber alguien que decida y tengo que ser yo tengo que ser yo porque si esta posible creo que viva tengo que ser yo me toca a mi oye perdona se sigue sumando gente saludamos a todos quienes se están sumando no los saludamos uno a uno porque está demasiado entretenida esta historia que va a quedar también en el instagram de vértice televisión les pido disculpas si se escucha ruido acá pero bueno así es la vida no importa sigamos entonces tu mamá al final dijo si hazte cargo el heraldo cambia todo o siempre tuviste que pelear un poco con la tradición o la impronta que le había dado tu papá al diario y tu idea más moderna y más integrativa de lo que estaba ocurriendo en la región no ella peleó un ratito nomás fue un ratito un mes nomás después ya se entregó que sabíamos lo que queríamos hacer que había una visión de lo que entonces ella se rejó y dijo ah ya está bien está perfecto ya y cómo te fue cómo te fue cuál fue la recepción de la gente de los oficiadores de los seguidores de no sé los lectores del heraldo al principio esta niñita que está haciendo acá claro al principio no fue pésimo pésimo o sea como te digo quién iba a querer quién iba a querer juntar su marca con el heraldo que tenía una imagen muy decaída entonces no al principio no fue bien y nos costó tiempo pero pero no importa porque fue entretenido o sea hay hubo empresas que confiaron en nosotros a pesar de todo por ejemplo en ese momento siempre agradecemos a Patricio Vicencio del Colono que fue uno de los primeros que puso publicidad en el heraldo y que confió y dijo ya yo creo en el proyecto que ustedes van a hacer y nos puso Lucas cuando creo que ni yo le habría puesto Lucas ¿me cacháis? o sea porque realmente nos faltaba de hecho fuimos a algunos clientes y nos dijeron que no que no podían poner publicidad que lo único que podían hacer con nosotros era hacer una donación como si fuéramos un bombero o sea a menos va a ser un heavy en algunas muchas oportunidades otros como decían a veces pero la gente que dijo eso a mí me da una rabia así para mí ¿qué te crees? ya vas a ver lo que vamos a lograr porque era buen tiempo porque yo sabía que tener un diario era algo necesario un diario equilibrado un diario objetivo un diario cercano que pudiera llegar a la gente donde la gente pudiera ver reflejadas las alegrías y las penas no cargado para un lado no cargado para el otro no un diario amarillo no un diario que esté preocupado de los accidentes o que esté preocupado que se cayó un moto de la sangre no un diario que vaya más allá de esa chibuchina bueno si hay un accidente nosotros lo cubrimos y lo informamos pero no es lo que nos interesa nosotros nos interesa el evento cultural nos interesa cómo preservamos el lago más que nos interesa la contaminación del lago pero más que la contaminación del lago es cómo superamos la contaminación ¿cachai? cómo vamos más allá nos interesa lo que están haciendo los colegios nos interesa lo que hacen los niños nos interesa también lo que hacen los políticos de qué manera estamos esas cosas la conservación los animales perdón dime no no perdón no es que yo siento que es un diario que de alguna manera mantiene ese Puerto Varas que tú describías donde todos se conocían el pueblo chico que tenía obviamente infierno grande por un lado pero que tiene esa cosa linda de por qué también los que no son nacidos y crecidos en Puerto Varas se enamoran de eso de lo local de esa vida que uno puede hacer como tan cercana entonces yo siempre he sentido y yo veo leo el heraldo porque para mí es el diario de ahí ¿me entiendes? es como el que no ha cambiado el que tiene tradición el que me permite realmente sentir Puerto Varas el de antes no sé cómo yo soy profesor de historia a mí me gusta esta cosa de la tradición ¿te fijas? sí he trabajado mucho tiempo con Pablo Fábrega en la San Sebastián en historia local él ha trabajado muchísimo y otros historiadores locales entonces yo soy de Viña y cuando llegué a vivir a Puerto Varas yo era ¿cómo sé lo que ocurre aquí? el heraldo era como el medio local local no sé si me logro expresar ¿verdad? como de la gente de ahí que me permitiría a mí vivir Puerto Varas ¿te fijas? no como una extranjera sino que como alguien local y yo creo que eso lo he mantenido todos estos años y lo lograste muy bien es lo que no queremos lo que no hemos querido nunca cambiar o sea nosotros nuestra visión local que en algún momento cuando empezaste a ser de cargo él me dijo ¿pero por qué no vas a Santiago? o sea voy a Santiago ¿pero por qué no te vas a Puerto Montt y haces un día en Puerto Montt y porque aquí en Puerto Varas la cuestión entonces yo le decía yo no sé nada de Puerto Montt yo no yo no tengo identidad no nací yo nací en Puerto Varas yo sé de Puerto Varas y yo soy nacida aquí acá pero además me fui y volví entonces tengo de ambos mundos yo sé lo que la gente quiere saber yo sé lo que la gente quiere leer yo tengo unos con la historia anterior y la historia de ahora yo tengo cuento acá mi cuento es en Puerto Varas y lo local y este cuento y este cuento de ser local esta esta historia que nosotros que nos contamos y que nos vendimos nos dio resultado era lo que yo quería porque porque si tú te fijas la gente que ha llegado los puertobarinos a ver la gente que vive en Puerto Varas es muy puertobarina nos hemos puertobarinizado con nosotros que un poco perdona lo que pasa también con los chilotes veo que por ahí nos estaba siguiendo Rosabetti y Muñoz nuestra gran poetisa verdad que esa identidad que tiene Chiloé esa cosa local también de alguna manera como tú lo has dicho se ha logrado con el con la Puerto Varas varinización no sé cómo decir de sus habitantes porque no es lo mismo vivir ahí que en cualquier lugar aledaño verdad verdad o sea Puerto Varas he tenido un efecto de puertobarinización que es maravilloso entonces la gente creo yo prefiere lo local busca lo local le encanta lo local además además es cool ser de Puerto Varas en el país es cool venir a ir a Puerto Varas es bacal estar acá me cachan hoy voy a Puerto Varas vacaciones claro es como me cachan es como estamos como en la can you go can you go perdona perdona si viera no es que yo estoy en mi casa en este momento y llegó una amiga que le estoy cuidando su perrito que entre paréntesis se me perdió el perro pero ya apareció y justo llegó cuando estaba en el directo así que le pido disculpas hola bueno ya que me viste la salud perdona pero bueno esa sí la día y por supuesto que tengo mis tres no dos hijos adolescentes que no sé no existen no sé dónde están tú sabes cómo es pero bueno basta que la mamá se ponga a trabajar y le digo niño voy a estar en el live no existo para que algo pase en mi casa pero bueno así logramos hacer las cosas las mujeres sí la oficina del heraldo está en mi casa yo siempre he tenido o sea la oficina no siempre pero la mayor cantidad de tiempo la oficina en la casa porque después yo me separé ¿no cierto? y mi hijo se vivió conmigo entonces yo tenía la oficina en la casa y él llegaba al colegio y pasaba con la oficina y yo me encargaba en fin me encanta tener la oficina en la casa y aquí también y yo tengo perros y gatos y ahora tengo cerrar las dos puertas para que no para que no me moleste ni siquiera la escoba fuera bueno en fin cosa de ellos pero yo por el mismo estoy contigo sí yo también estoy con dos perritos dos gatas y bueno así es la vida pero lo importante es que logramos porque bueno las mujeres muchas veces y algunos papás también por supuesto tenemos que si queremos hacer cosas como dices tú si queremos seguir vigentes presentes y haciendo lo que nos gusta tenemos que hacerlo con los niños y con los animales y con la vida pero bueno yo encuentro que eso es maravilloso y de hecho estábamos hablando por toda hora y por toda hora es súper animalista nos encantan los perros nos encantan los gatos y protegemos en fin entonces te estaba contando que esta cosa de ser local esta idea de seguir siendo local es la verdad que fue una buena idea o sea fue una buena intuición creo yo porque a mí me encanta yo no quiero saber de noticias nacionales yo no veo tele yo no veo las noticias nacionales yo no veo diario yo lo que hago es salir a la ciudad todos los días voy al centro tomando un café y veo lo que está veo si hay algún arreglo haciéndose veo si hay alguna escucho las conversaciones que tiene la gente me entero de lo que está pasando le echo una mira a la muna y pasa por me caché no sé vivo en la ciudad estoy conectada si algo pasa la gente me llama me avisa me cuentan entonces a mí me interesa lo local y a la gente le interesa lo local porque la gente todos nos hemos dado cuenta que queremos hacer comunidad que queremos estar que queremos estar cercanos que queremos sentir que pertenecemos yo creo que eso es súper importante y el heraldo cumple esa función y la cumplimos la cumplimos con ganas la cumplimos disfrutando a mí me encanta lo que hago o sea yo lo paso bien si no lo paso bien si aquí no lo pasara bien yo ya no haría esto que hago ¿sabes? yo escucho que 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 lo paso bien que me siento muy afortunada ¿qué pasa con el heraldo hoy día? ¿cómo está constituido? me imagino que tú estás a la cabeza obviamente ¿cuánta gente trabaja contigo? ¿son periodistas? ¿son gente personas de ahí de Puerto Varas? ¿cómo se estructura hoy en día tu medio regional? bueno el heraldo austral hoy día tiene evidentemente yo estoy en la cabeza después está Gustavo Galvez que es gente comercial y que ahora está viendo toda la parte que es de gramación también y después estamos trabajando con externo a raíz de la pandemia nosotros el año pasado dejamos de imprimir el diario solamente estamos en nuestra versión digital y online porque evidentemente con la pandemia cayó el 80 o 85% de los clientes ¿no es cierto? y para poder mantenerlo a flote toda la gente se fue a ley de protección del empleo y tuvimos que dejar de imprimirlo porque el papel es súper caro en fin está lo mismo el heraldo es mucho más que el canal en que se sí pero está digital sí el heraldo nosotros seguimos trabajando como cualquier o sea simplemente un canal que es el papel él no se hace o sea el heraldo sigue estando el heraldo sigue estando y nosotros trabajamos igual y el diario todos los días el único cambio es que no se imprime pero nada más entonces ¿pero cómo lo financias a través de los oficios a través de suscripciones porque la mayoría de los diarios digitales te piden una suscripción ¿cómo lo hacen ustedes para poder financiar? nosotros el heraldo se financia con los clientes que ponen avisajes del heraldo y con los avisos legales que son los de siempre no queremos tener suscriptores en el heraldo queremos que sea abierto queremos que cualquiera pueda entrar y lo lea sé que puede ser un buen negocio pero como que me como que pierde el espíritu un poco ¿no? como que me no sé como que no no estoy en eso todavía digo que la gente tenga que pagar para poder leerlo como que me no sé sé que es un negocio pero no fue bien no sé no sé si a lo mejor o podría ir claro si a lo mejor no iría bacán pero no sé no es algo pero con los clientes que vienen y ponen publicidad con los varios muchos clientes locales teníamos mucho más con el turismo prácticamente todos los hoteles pero ahora ya pero sigue estando muchos clientes locales entonces estamos bien ¿me cacháis? y eso de suscripciones no sé no es algo que todavía me haya llegado como el click para hacerlo bueno es algo que me que me guste mucho todavía bueno qué maravilla y qué generoso también tu parte oye ¿y hay algún oficiador o alguien de la época de tu papá que haya seguido con ustedes todo este tiempo apoyando siempre al Heraldo o alguna empresa local o alguien que siempre ha querido estar en el Heraldo en todos estos años? mira tenemos empresas que sí han sido súper súper que siempre han confiado en nosotros que por ejemplo la cooperativa Crel Crel que es la empresa ¿no es cierto? la cooperativa eléctrica Crel de aquí de Portobara que siempre ha estado con nosotros y que una empresa también que ha ido creciendo le ha ido le ha estado súper bien y siempre ha estado apoyando al Heraldo Austral hemos creído en los proyectos mutuos así que nos ha ido súper bien la clínica la clínica Hospital San José después clínica alemana y después clínica Portobara también siempre ha estado con el Heraldo Austral después la municipalidad estuvo en algún tiempo pero ya después con Bamonde ya después no estuvimos con él porque ellos querían como que publicáramos lo que ellos querían nunca más y ellos no ofrecieron y nosotros seguimos no era un cuento que el municipio no el casino el casino Portobara cualquiera haya sido cualquiera de sus concesiones siempre ha sido un súper partner del Heraldo porque de alguna manera no de alguna manera mi papá fue uno de los que peleó por el casino acá en Portobara por lo tanto siempre había una conexión entre el casino de Portobara vuelvo a repetir sea cual sea la concesión que tenga y el Heraldo Austral así que sí han habido digamos empresas que siempre han estado con nosotros porque evidentemente también reconocen que su público local y que nos debemos a nuestra gente a nuestra gente la cuenta el lago porque en realidad nosotros cuando yo hablo de local hablo también de Enkiwe hablo de de Frutillade hablo de Ensenada de Cascada ese es el territorio al cual yo siento que sirvo ¿no es cierto? que nosotros informamos Oye ¿y qué sientes tú hoy día después de toda esta historia que nos has contado después de toda tu historia personal estar acá porque al final ¿cuántos años llevas en total a la cabeza del Heraldo? ¿Desde que volviste a Portobara más de una década ¿o no? 10 10, 14, 16 16, 17 imagínate y ahí seguirás me imagino yo que esto no lo dejas o sea sí si están encheteñidos ¿para qué vamos a ir? ¿y qué es lo que haces tú cotidianamente? tú dices ya hoy día tengo que trabajar en el Heraldo cuéntanos un poquito cómo es para ti es algo cotidiano algo normal además creciste con eso pero no todos quienes nos están siguiéndose imagina no saben cómo es trabajar en un diario sobre todo los más jóvenes que incluso en el formato digital hay mucha información entonces ¿qué se hace en un diario? cada mañana por ejemplo bueno yo no sé qué se hace en un diario cada mañana pero te puedo decir qué hacemos acá en el Heraldo porque no he trabajado mira porque yo soy autodidacta yo no he trabajado en otro diario te fijas yo no soy periodista tampoco por lo tanto yo no tengo no tengo la formación por ejemplo el Heraldo no tiene una línea no tiene no tiene en la columna del editor que aparece todos los días en los diarios si te has fijado el editor siempre escribe una columna yo no escribo nada o sea la página 2 es para la gente la gente escribe sus columnas sus cartas ellos mandan ¿a quién le importa lo que yo opino? ¿me cacháis? o sea no es mi labor estar opinando mi labor como yo la entiendo es abrir el diario y las páginas del Heraldo para que la gente se exprese ¿no? por lo tanto hay muchas cosas que yo periodísticamente hago mal periodísticamente ¿me cacháis? de repente no sé pues hay unas formas de escribir que yo no tengo idea yo escribo como yo como yo quiero escribir de repente el título dice no debiera hallar ¿cómo? ¿qué me importa a mí? yo le pongo lo que yo quiero ¿me cacháis? ¿no? porque eso es lo que me gusta a mí porque yo creo que eso es lo que le da la cercanía ¿te fijas? y además la presencia tanto tiempo es como Vértice yo trabajé hace 15 años y volví a Puerto Mara y seguía Vértice Televisión y seguía el Heraldo Austral y es parte ya de la identidad local son lugares donde tú sabes que es el canal donde te vas a enterar de lo que está ocurriendo y en el caso de Puerto Mara es el diario que tengo que leer en la mañana para saber lo que pasa ahí ahí no al lado ¿verdad? si yo veo en Puerto Mara no veo en otra parte entonces yo creo que el hacerlo es como mucho más personalizado tú respondes a las necesidades de tus audiencias porque tú eres un habitante como ellos o sea una manera empática de hacer un medio me parece a mí en lo personal te pones en el lugar de los demás de los habitantes de Puerto Varas cada mañana claro yo escribo yo escribo y el Heraldo se hace desde el punto de vista de un ciudadano de un vecino el Heraldo lo está volando por alto así que no la gente me ve en la calle puede llamar por teléfono y dice no voy esta cuestión pase pase esto aquí pase esto allá a veces son cosas que sí podemos atender porque nosotros no nos metemos un problema en Puerto Rico es que si tuviera tengo dos perros acá abajo que se los quisiera mostrar pero están locos 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 espérate ella es puertovarina chicholina escuadrita el criadero se llama chicholina porque fui a un criadero de pastores alemán en Puerto Varas a comprar un pastor alemán y resulta que yo los vi me dio mucho susto entonces estaba ella la chicholina que su mamá había tenido una camada y bueno aquí nos la trajimos y es nuestra querida perrita y ahora está con su amigo Toni que es un perro que estoy cuidando ella es puertovarina de todo muy lomo ahí está tiritaba de frío en Puerto Ara llegamos a ir acá a Miami y ahora anda feliz con el calor y yo no sé y mira ahí está Toni no sé si alcanza a ver Toni venga a saludar este perrito es de mi amiga Teresita de Sanilla que tiene seis hijos y se va a vivir a Chile se vuelve a Chile después de doce años en Miami y se va a vivir el domingo me dice me puedes cuidar a Toni claro le digo yo no hay problema Toni se escapó se lo llevó un auto fui a la policía al barrio donde yo vivo bueno al final era una niña que iba a trabajar vio a este perrito y me dijo lo iban a atropellar entonces lo subió al auto se fue a su oficina a cuarenta minutos de mi casa y lo logramos encontrar como a las tres horas llamó a la policía yo le iba a la policía y encontramos a Toni imagínate nunca más cuido perritos la verdad porque ha sido un estrés imagínate seis niños que yo les cuidaba al perrito porque se lo llevan a Chile yo que me traje a la chicholina de Chile lo entiendo perfectamente pero bueno ha sido una experiencia muy linda aunque además es exquisito tú lo viste un amor de perro pero ahora lo cuido más que a mi vida por eso lo tengo acá adentro porque generalmente yo lo suelto obviamente para poder hacer el vivo pero bueno pobrecitos ahí en el canal saludos a Pancho y a Claudio que son los directores camarógrafos editores que después van a tener que editar muchísimo este contraplano sí sí no pero que editen nomás que trabajen sí no no y además yo creo en la espontaneidad mira yo siento que esto de la pandemia y esta nueva manera de comunicarnos ha hecho que acabemos con esa televisión que es un poco lo que te pasa a ti con el diario esa cosa como tan tradicional tan cuadrada yo tampoco soy periodista yo llegué a la televisión por ser profesora siempre he trabajado en televisión educativa para mí es una manera es como hacer clases ¿te fijas? entonces yo siento que todo eso antes que tenías que estar así que bien sentadita que no hay espacio que la luz que ahora lo que importa es la comunicación más que la imagen en este sentido y es como que estuviera ahí contigo en el cafecito de Puerto Varas conversando y me encanta me encanta conocerte porque encuentro que además eres una mujer atómica que ha pasado con tu marido y tu hijo en todos estos años y después esta aventura esa parte nos falta bueno nos separamos ya hace mucho rato con Gustavo pero seguimos trabajando juntos él una bellísima persona un maravilloso padre mi hijo está grande tiene 19 años se llama Diego yo le digo cachorro todos le decimos cachorro porque como nosotros le decíamos cachorro alguien del colegio se entregó cuando era muy chico y ahora es cachorro grande cachorro y cachorro nadie sabe que se llama Diego y él es un lindo está estudiando periodismo y tengo la suerte de tener un hijo bacán simpático guapo lindo y también fue al Germania él no él estudió al Inmaculada y al Inmaculada en ese momento tenía de primera a cuarto medio además que imagínate cuando yo volví a Puerto Ara cachai teníamos que hacer andar el si bien si yo estudiaba con una indemnización pero las placas se acaban entonces el Germania era caro para mí en ese momento no sé cuánto costaría si se monta lucas ya ni tengo idea el Inmaculada costaba en ese momento creo que no sé 40 lucas cachai y más encima en ese momento y es un excelente colegio bacán el Inmaculada es bacán o sea cada día más bacán bueno en fin entonces el Diego llegó a estudiar y tenía que entrar a prekinder y en ese momento el prekinder de la Inmaculada no era subvencionado entonces había que pagar como un prekinder como cualquiera entonces yo pagaba caro por el prekinder pero de ahí pasó automáticamente al kinder nunca tuvo que dar una prueba de admisión de nada entonces entró ahí a prekinder nunca tuvo que dar la prueba de admisión siguió de largo pagaba yo creo que terminamos pagando 45 lucas mensuales por una educación así chatoférica entonces cuento que precio de calidad lejos el mejor colegio del mundo entonces no él nunca tuvo él estuvo ahí nació de primero a cuarto y todo y después se fue y ahora está estudiando periodismo en la Universidad Austral de Valdía así que online bien buena universidad bueno así que va a seguir la tradición familiar me imagino con el heraldo austral varias generaciones yo me imagino que él será la tercera generación ya que va a trabajar con usted en el futuro ¿no? o él quiere hacer otra cosa yo quiero que él haga otra cosa yo o sea a ver ¿qué es lo que yo quiero? si tú me preguntas ¿cuál es el sueño para mí del heraldo? que yo ya no sea necesaria que la estructura esté tan fuerte tan fuerte que yo esté en mi casa pasando lo regio viajando por el Caribe medio mino ¿cachai? pasando lo regio y que yo simplemente llame al cliente y le diga oye flaco ¿cómo van las cosas? ya perfecto ya todo bien sí y que ahí él venga a trabajar después de haber trabajado en otros lados después de tener otras visiones después de tener el otro mundo y venga acá a hacerse cargo pero no por ser el hijo de la mamá me cachai ¿no? a pesar de que a mí me da lo mismo pero que vaya y se fue bien a otra parte que pida pega que lo pase pésimo que lo pase bien que gane harto que gane poco que se equivoque que se caiga y que se latigue por eso y que después entienda que es parte del cuento y que después se perdone y que lo haga regio y que se sienta bien y dice lo hice y que después mire una nota y diga uh lo hice pésimo que viva la vida y que después venga y deje acá los frutos de lo que había aprendido en otros lugares ¿cachai? pero el heraldo va a seguir con él o sin él el heraldo debe ser más allá de nosotros debe ser tiene que llegar más allá de mí no tiene que ver no tiene que ver conmigo tiene que ver con la ciudad por eso es que existe ¿cachai? para yo creo que un poco beneficio de todos claro que sí oye ¿y cómo te nutres de las informaciones? tú decías que de repente te llaman te dicen está pasando esto tienes gente en la calle tu equipo cercano o tú misma o ya tienes una red de amigos o de informantes del acontecer ¿cómo no? que además es muy entretenido tú comprenderás que como somos un diario todo el mundo nos manda noticias de gobierno regional la municipalidad de centros de eventos centros de arte de todas partes y además yo vivo en la ciudad respiro la ciudad sé los problemas de la ciudad voy todos los días al centro camino digo ¿qué pasa con esto? y escribo por lo tanto información de todos lados como te digo yo no veo no leo otra cosa que no sea local no quiero saber de la no quiero saber de lo mismo quién es el primer ministro británico ¿cachai? no me interesa lo que está pasando en China no quiero saber o sea a menos que me convencen y todo el cuanto pero da lo mismo para mí ¿te gusta el Puerto Varas de hoy? perdón ¿te gusta el Puerto Varas de hoy? ¿sí? ¿sientes que esta progresión o este cambio que ha no quiero decir sufrido en un sentido sino que que ha experimentado la ciudad en estos años ha sido positivo ¿de alguna manera la esencia de Puerto Varas ha seguido persistiendo esa que tú viviste de niña? mira yo creo que increíblemente la esencia de Puerto Varas siguió persistiendo como te digo la gente le gusta puertogarinizarse entonces la gente pasa aquí como 4 o 5 años y dice soy portogarino ¿cachai? no le gusta esa cuestión por lo tanto un hábito una costumbre que había que era de los antiguos de acá por decirlo de alguna manera que era ir al café la adoptó todo el mundo y Puerto Varas es la ciudad que tiene más café por habitante de Chile o sea es mucho café todos tomamos café todos vamos al café todos los días y bajamos y hay café para esto para esto para los otros que aquí y allá o sea nos encanta y ese hábito se ha mantenido y la gente y la gente como que ha tratado de mantener en Puerto Varas con los manos sí estamos llenos de gente sí estamos llenos de auto sí ha llegado millones de gente a vivir pero todos tratan de en la medida que pueden tomar las costumbres locales entonces mira y todo cambia o sea eso de mantenerse no existe o abrazas el cambio o abrazas el cambio claro así es no hay otra oye pero a mí siempre me ha llamado la atención que lo vi cuando viví ahí la primera vez y llegó mi hijo chiquitito que tenía amigas mayores que yo que sus hijos salían del colegio eran profesionales luego estudiaban en la universidad y volvían a Puerto Varas luego con mis sobrinos puertobarinos que todos nacieron ahí mis primos perdón que mis sobrinos quieren seguir ahí y ahora con mis hijos y a pesar de de que ellos vivieron claro varios años pero eran chiquititos después volvieron ahora hace dos años atrás un año atrás y todos quieren volver a Puerto Varas o sea hay esa cosa de la puertomarinización que tú dices hay un sello muy fuerte que los jóvenes las generaciones la gente que nace crece ahí o que ha llegado el niño siempre quiere volver después a Puerto Varas hay una atracción que es muy linda que es muy linda que creo que sean pocas ciudades de Chile fíjate mi caso es que soy de Viña muchos se van de Viña pero nadie vuelve a vivir ahí ni quiere volver en cambio en Puerto Varas todos vuelven o sea yo lo he visto en muchos casos mira piensa tú que en Puerto Varas tú misma yo misma y eso que yo decía yo no quería volver y volví y volví no volví porque quise pero estoy feliz de la decisión que tomé en Puerto Varas por ejemplo la moda en Puerto Varas es moda outdoor tú no andas con tacuartes tú andas con botas con zapatillas con una parca de pluma y tú te pones un rico una bufanda y un gorro de lana y te ves bacán y te ves cool y toda la gente dice aquí hay un montón de tiendas de ropa outdoor y todas están llenas de gente o sea aquí comprarte una camisa y una corbata para los hombres o sea no hay bueno ahora sin tener una tienda ya hay pero no había no había nada o sea pero si te quieres comprar un zapato para ir al volcán o una parca no sé qué todo entonces eso también es muy lindo que te puedas vestir de una manera informal y que esté todo bien todo bien jeans, botas y parca eso es jeans, botas ahora perdón el sello cualquier bota no ah claro no ya empezamos a ay que divertido oye te juro que estoy demasiado entretenida me ha encantado conocerte aunque sea a través de este medio agradezco Bertice que me permita seguir yo siento que sigo viviendo allá de alguna manera con los medios locales verdad y todo acá mi familia bueno mi marido trabaja obviamente para una empresa allá mis hijos siguen sumamente conectados con sus amigos y es increíble como ellos que les ha tocado vivir en tantas partes y decían mamá ¿de dónde somos? ellos hoy día que tienen 15 17 años nosotros somos puertobarinos te fijas entonces eso es lo más lindo y tener me emociono te juro me emociono porque a veces es difícil vivir afuera y sobre todo para los niños y ellos dicen no o sea yo sé que cuando ellos tengan hijos y quieran mostrarles dónde son van a ir al lago Yanquihue con mis nietos algún día a mostrarles puertobara y entonces es tan lindo que sigan existiendo los medios locales y que siga existiendo el helado austral es como ir a puertobara y que no esté perdón hombre el café danés que no esté helado austral que no esté va y que no esté no sé Peter tú me entiendes que no esté electro horn horn eso perdón es como esos lugares que yo desde niña iba siempre a puertobara también de vacaciones a mis papás siempre les encantó y que tú vas y siempre está no sé el cabaño del lago que van mejorando van cambiando el castillo como tú dices la estación de trenes al final hay muchos íconos el museo de pablo fierro que él también ha hecho un trabajo tan bonito por preservar esta identidad así es que felicitaciones y no sabes cuánto me alegro de que sigas a cargo del heraldo austral y no de que haya fracasado en algún momento pero sí de que ese fracaso te haya hecho volver y entregarnos todos los días un medio que se agradece muchísimo muchísimo de verdad carola mira feliz de haber conversado contigo lo pasamos régimen mucho contando contando cosas y nosotros lo que queremos en el heraldo es contar el hogar contar tener las noticias de lo que está ocurriendo acá que la gente se sienta cercana que la gente no pierda la visión del pueblo que la gente no pierda la visión del vecino que la gente no pierda el amor por su lado el amor por su naturaleza que la gente salude que la gente use los pasos peatonales que dé la pasada que no toque la bocina me cachai que la gente aprecie su café que vaya y que vaya a tomarse un café que se dé el tiempo y que entienda que no es perder el tiempo es ganar tiempo mientras uno disfrute y esté feliz es tiempo ganado entonces todo lo que uno puede hacer en pos de estar bien en pos de estar contento y transmitir eso es tiempo ganado así que carola gracias 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 yo me tengo que ir entiendo que a lo mejor tú también usted tienes que ir y bueno pido disculpas por todo el caos a mi alrededor pero bueno son cosas que pasan yo agradezco a Vertice Televisión por esta oportunidad de poder hacer el contraplan y conocer este lado de personas como tú que son tan importantes para nuestra región para nuestra ciudad y para nuestro país al final porque que es un país o una región o una ciudad sin identidad y bueno ya sabes Vertice Televisión está siempre como medio y aquí estamos pues ya nos conocimos personalmente las dos así que siempre con el heraldo austral aquí apoyándolos hasta el infinito y más allá eso como gusta gracias Carola querida vamos a estar en contacto gracias a Vertice gracias a Juan Osvaldo gracias a la Claudista Sepulveda que son tan bellas personas ellos lo va a hacer regio así que ahora me despido y me voy a mi café mi café ya así me voy a hacer que esté súper saludos supongo que si para desconectarme aprié todo la X que está ahí nomás aquí exactamente la X y nos quedamos conectados oye se sigue conectando gente saludos a cada una y cada uno de los que se conectaron perdón es que no leí cada uno de los nombres pero están todos en nuestro corazón y bueno este contraplano después se edita y va a seguir apareciendo en Vertice y en YouTube para que podamos volver a ver esta entrevista y puedes verla también ahora mismo en el Instagram de Vertice Televisión querida suerte en el café tomate uno por mí ya sí me tomo por ti no problema beso bella chao chao gracias